Yo lo veo bien. Trato de ver el vaso medio lleno siempre. Y ya lo dije en el Consejo. Creo que por lo menos hay un aire de renovación y creo que esta sangre nueva le tiene que inyectar ideas nuevas y prácticas nuevas. Y bueno, siempre estamos con la esperanza de que el que viene sea mejor que el que estaba. Así que no en desmedro de quienes se han ido, sino en, digamos, un voto a favor de quienes vienen. Así que yo estoy esperanzado y yo haré el aporte que pueda, bueno, con los años, la experiencia o lo que sea. Y veré. Muy bien. Bueno, se viene una de las ordenanzas, no sé si más complicadas, pero más discutidas políticamente. Sí, sí, bueno, es donde el Ejecutivo dice lo que quiere, lo que quiere hacer y cómo. Y nosotros creo que en gran parte tenemos que convalidar lo que el Ejecutivo plantea en cuanto a estrategia de gobierno. Y después vamos a ver de cómo. Eso es lo único que nosotros podríamos llegar a decir. Esto no nos gusta o esto nos gusta más o esto menos, ¿no? Así que ahí va a estar, para que la gente lo entienda, dónde va a estar el nudo de todo esto y quiénes son los que van a pagar. Ya sabemos quién lo va a gastar, lo que no sabemos quién lo va a pagar y cuánto. Eso es lo que estamos estudiando ahora. Y ya bajó, ¿no es cierto? Sí, ya está el presupuesto. Yo no lo tengo acá, pero en este momento físicamente lo tenemos. Y la fiscal la tenemos de la semana pasada y ya la empezamos a ver. Ya vemos algunos cambios, ya los vimos. Así que del análisis de eso va a salir la postura que nosotros vamos a tomar para cuando se vote esto. Doctor Burgos, ¿cómo es la relación Ejecutivo-Consejo? Yo no puedo opinar mucho de eso porque lo que a mí me toca no existe, en lo que a mí me concierne. Probablemente la tendrán a nivel dirigencial o de otra manera, ¿no? O sea, conmigo no hubo más diálogo. Desde la fiscal anterior a ahora no hubo ningún diálogo, de ningún tipo. De ningún tipo. Sí, pero no porque yo no tenga voluntad. Creo que ellos creyeron que ya no era más necesario y bueno, está bien. Es una decisión también, ¿no? Es una decisión estar y una decisión no estar. Yo estoy siempre dispuesto. ¿No perjudica esta, a ver, no digo la relación, pero el diálogo me parece que siempre es bueno entre ambas partes? Bueno, yo soy un pedacito nada más, yo creo que hay muchos más concejales que yo, o sea que soy una minoría, así que no creo que sea tan importante. Fue una decisión unilateral romper este bien. Pero en este Consejo, uno... A veces decimos... Sí, por supuesto. Bueno, eso hay que pensarlo antes, cuando uno toma una decisión de ese tipo, hay que pensarlo antes, ¿sí? Claro que sí. Porque en la... como está conformado el Consejo... Puede ser que sí, puede ser que un voto sea muy importante. Sí, puede ser. No es importante si los dos bloques que tienen más cantidad de concejales se ponen de acuerdo o no existimos los demás. Eso todo el mundo lo sabe. Pero bueno, el año pasado ocurrió eso, vamos a ver que este año no ocurra. Pero no es una decisión que tomemos nosotros, que tome yo por lo menos, ¿eh? Yo no quiero eso. No quisiera que pase eso. Que los dos bloques... Que los dos bloques... No me parece que sea democrático tampoco, que queden cuatro bloques afuera. Son muchas opiniones diferentes que habría que tener en cuenta. A mí me gustaría que lleguemos a un consenso con todos. Donde cada uno aporte su parte y en beneficio de todo el distrito. Eso me parece lo más justo. ¿Ya vio algunas diferencias en lo que usted piensa con...? Sí, pero vamos a tomar nuestro tiempo para demostrarlo bien con documentación, sí, claro. Bueno, vamos a ver. No, no hay que adelantarse. Bueno, ¿y cómo ve la situación? Bueno, yo algunas cosas ya las planté el miércoles. ¿Se acuerda usted que planté estas cosas de que estábamos en un clima violento, que no había que exacerbar esos ánimos? Estábamos en un momento difícil y creo que hubo errores, hubo oportunismo, hubo cosas muy feas. Y yo las adelanté el miércoles. Adelanté que las cosas se habían hecho mal y que había responsables. Bueno, creo que los mismos responsables son los que tienen la obligación ahora de cambiar esa historia. Y lo van a tener que hacer. Porque lo que está en juego son cosas muy importantes. Yo creo que hay algunos que son inconscientes desde arriba y hay otros que son inconscientes desde afuera. Creo que hay que poner un equilibrio y sentarse a pensar y hacer las cosas como nos merecemos los argentinos. Y es responsable, por supuesto. O sea, todo es un tema político y eso lo tenemos todos claro. ¿Pero usted no cree que acá está jugando la política más fuertemente que el raciocinio? Pero, por supuesto. Por supuesto. Que eso no es bueno, no ayuda al país. Pero ¿usted cree que al país le hace bien que anden los diputados insultándose, gritándose, y los que llodeaban abrazándose, y todas las cosas que vimos el jueves? O que anden dándole palo a la gente. ¿A usted le parece que así vamos a resolver los problemas? O lo que lo vamos a resolver con mil policías en el Congreso para que el Congreso sesione democráticamente. Yo creo que hay que replantearse algunas cosas y volcharlarlas un poquito más. Y después los que quieran quedarse fuera de eso será una decisión de ellos. Pero no los expulsemos nosotros. Tratemos de incorporar a todos. Hay que sentarse y barajar de nuevo y ver quiénes son los que tienen voluntad democrática y quiénes no. Puede haber gente que no la tenga. Bueno, si no la tienen, y lo otro que me parece es que hay mucha hipocresía también. Hay mucha gente que dice defender esto por un lado, y por otro lado cobra por la otra ventanilla. Entonces, a la gente no se puede macanear tanto. No sé si eso es claro. Hay gente que dice que está en contra de las medidas que se toman, y por otro lado es beneficiario de las medidas que se toman. Entonces, no, déjense de macanear. No hagan el primer acuerdo, no hagan acuerdo, y después no hagan esto que están haciendo ahora. Me parece que se están aprovechando algunos de eso. Así que creo que... Y hay que ser responsables. Hay que ser responsables. No se puede vivir con ensayos y errores esto. A nosotros no nos perdona la gente que practiquemos con ellos a ver si esto funciona o no funciona. Tenemos que probarlo primero. Lo podemos probar con su hijo o con su jubilado. Tenemos que hacer el ejercicio. ¿Usted cree que al presidente eso es lo que le pasa? Porque a veces ha tomado medidas y después... Yo no creo más en eso. Eso creía al principio y ahora no creo más en eso. Y que soy sincero... ¿Usted cree que avanza y después... Yo creo que prueba. Y si sale, sale. Y si sale mal, camina para atrás. Pero yo no creo más que sea inocente de esto. No. No creo más en eso. O sea, a esta altura del partido, después de dos años... Es muy difícil creer que alguien hace algo sin saber las consecuencias. Tiene que saber qué es lo que va a pasar si lo hace. Así que no, no. Yo ya no. No, por lo menos que me perdonen, pero... La gente de acá que trabaja para ella me parece gente honesta y demás. Pero en este tema me parece que no. Acá no hay ensayo de error. ¿Usted cree que esta ley no es buena? Yo no creo que esta ley le cambia el rumbo de la Argentina. Yo creo que esto ha sido... Que esto es transitorio y coyuntural de alguna manera. Por más que usted me diga, que la vida... Sí, sí, sí. Yo creo que esta es mala. Pero no creo que cambie la historia de la Argentina. Ni para un lado ni para el otro. No la va a cambiar. No la va a cambiar. Porque no se prendieron fuego 20 autos cuando han hecho cosas peores que esta. ¿Cómo otras leyes? Peores que esta hubo. Muchísimas peores que esta. Y esto no se podía usar esta fórmula antes porque el INDEC no ponía los valores como eran. Entonces no se podía usar eso. Cerraba paritaria por 30 puntos y la inflación nos daba 5. ¿Cómo es eso? No se podía usar esos índices. Había que poner otro. Bueno, hay montones de cosas que también estaban mal. Y que también tenemos que reconocer que estaban mal. Bueno, yo no creo que esto le cambie la vida a la Argentina. Creo que acá hay un problema mucho más profundo que este gobierno todavía no los encaró. Y yo creo que peor no los va a encarar. Pero tampoco lo encararon los que se fueron. La economía informal, la plata negra en Argentina no se ha tocado todavía. Eso parece ser un punto donde nadie se atreve. De eso no se habla. Y me parece que parte del problema está ahí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y muchas felicidades a toda la audiencia de Canal 6.